... Comenzamos el domingo exactamente a las 3 de la tarde, en Tarima tendremos a Liroshá, el próximo domingo 11 tendremos a... ...Alajazá, el 18 tendremos a La Manta, para concluir el 27 vamos a tener a... ...Alírico, junto con la Perfe, y esperando los patrocinios que vienen del Departamento de la Juventud y la Gobernación, y gracias al Alcalde y el Consejo de Regidores, este va a ser el mejor carnaval. Contamos con el apoyo de Telenor, que este año nos prometió el señor Julio Vargas una orquesta, dile que yo acepto a Juan Luis Guerra, que no importa, pero que contamos con Telenor. Sí, ciertamente, nosotros tenemos quizá el instrumento más importante para eso, y es la Policía Municipal, que es uno de los mejores del país, bien entrenado bajo la dirección de Alberto Durán, que también se hará en coordinación con la Policía Nacional, y una serie de organismos colaterales, que son civiles, pero que colaboran, como es el caso de nuestros bomberos civiles, es el caso de la defensa civil, y un conjunto más de instituciones, que van a estar hombro por hombro, y el personal que de una manera u otra, laboramos en el ayuntamiento, que vamos a estar también, ojo visor, de manera que las familias puedan asistir con toda confianza a ese gran evento del pueblo, que será el Carnaval 2018. Mi nombre es Víctor Inverio, Caframa es la Unión Carnavalesca Franco-Macorizana. ¿Cómo están realizados los grupos para este año? Bueno, este año decidimos reunir todos los grupos, para hacer un mejor carnaval, saber cómo dividir los recursos, y saber de qué forma hacerlo mejor, que los años anteriores. ¿Cuántos grupos hay? Alrededor de 21, 22 grupos, entre comparsas, personajes y grupos carnavalescos. ¿En este año el ayuntamiento le va a hacer un dinero para el reforme, como siempre? Sí, la ayuda que da el ayuntamiento, prácticamente no paga ni siquiera un traje, por lo menos de lo de nosotros, pero sí ayuda, ya que son los únicos que lo hacen. O sea, nosotros no tenemos ayuda de más nadie, a excepción de los patrocinadores, que cada grupo busca por individual, pero de ninguna otra entidad del gobierno. ¿En comparación con vuestras años, cómo está la organización? No, excelente, muy bien. Yo soy siempre de los que están en el frente de lucha, por así decirlo, defendiendo mi carnaval, porque yo estoy en el carnaval desde los 10 años, y ya tengo 20, y siempre he luchado por los intereses de los carnavaleros. Este año se ha estado respetando mucho eso. Nosotros nos integramos, somos un grupo cultural llamado Teatro Palmera Polanco, incorporados, y tenemos un grupo, una escuela, que funciona con estos niños, son unos 40 niños en total, muchos de ellos carreteros, sanqueros, y realizan otras actividades artísticas, culturales. Fuimos invitados por el Ayuntamiento Municipal, a integrar a estos niños, a esta actividad cultural por excelencia, que tiene la República Dominicana, específicamente en San Francisco de Macorís, y demás está decirte, que vamos a integrarnos con al menos 20 sanqueros cada domingo, con un grupo que se llama Los Zancudos, por sus características, como ustedes pueden ver, están a un nivel un poquito más alto que nosotros. Es un nombre que nos proveyó nuestro amigo Edwin Urbano, quien es amigo nuestro de estas líderes culturales, y que nosotros pensamos honrar, de una forma eficaz, ese nombre. Nosotros vamos a hacer el canabal con todo y horqueta, con banda, con Dios delante, el 27 de febrero.